En 1948, estábamos perseguidos por Gabriel González Videla y había que matar a Gabriel González Videla, el creador del campo de Pizagua. Se murió en su cama, era roto, mugriento, malacatoso y estúpido. Entonces decidimos tatuarnos para unirnos y pecar a este hombre y matarlo. Nos juntamos en un bar de mala muerte, además del bar ciclista, que estaba en la calle Puente. Y ahí estábamos entre unos gallos bastante malacatosos y qué sé yo. Y contratamos, contratamos un tatuador, que era habitué. Yo estuve como tres meses con este brazo, convertido en una monstruosidad. Y todo esto me lo he infectado. Y en ese tiempo tenía un tatuaje, y era pertenecer ya a lo más under que te puedas imaginar. Entonces yo dije yo, mano izquierda, y aquí está el dibujo, y el tipo lo copió. La furcada lo tiene, y hace un pelotoncito chico, se lo hizo aquí. Enrique Lir se lo hizo también. Mientras el dibujo, a mí que tú, te está arrancando, ¿no es cierto? Nosotros estábamos mucho más allá de la muerte. Era como un pacto de sangre. Es la muerte de la muerte.